Buenos días, ánimo. Vamos el día de hoy a dar una muy buena noticia. Vuelve a volar mexicana de aviación. Esta es una línea aérea emblemática, histórica. Durante el gobierno de Fox se privatizó. Fox era una empresa pública y se le entregó a una gente cercana a Fox de esos favores que se hacían con propósitos electorales. Hoy el Águila Real emprende nuevamente su vuelo. En Mexicana, la línea aérea nacional, extendemos nuestras alas para volver a unir historias y hacer realidad tus sueños. Nuestra historia inició en 1921, cuando fuimos la primera aerolínea que surcó los cielos de nuestro país, cubriendo la ruta Ciudad de México-Tampico, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de esa región. Es así que hoy, como hace más de 100 años, en Mexicana, la línea aérea nacional, retomamos operaciones con el compromiso de promover el desarrollo y bienestar del país. Pero bajo un enfoque social. Desde este momento, despegamos con la misión de brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos. Con altos estándares de seguridad, confianza y calidad, fomentando los valores sociales y culturales de México. Reiniciamos operaciones con la visión de ser la aerolínea preferida de transporte aéreo, ofreciendo un servicio de alta calidad, innovador y eficiente, que contribuya al desarrollo económico, social y cultural de México. Los que integramos Mexicana, la línea aérea nacional, tenemos como valores primordiales la identidad, responsabilidad, compromiso, actitud, honradez, seguridad, trabajo en equipo y lealtad. Despegando de nuestra base principal de operaciones, ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vivirás experiencias únicas en destinos de aventura, playa, negocios y cultura que se convertirán en momentos especiales dignos de compartir con tus seres queridos. Pero como parte de nuestro compromiso social de contribuir al turismo interno, también te llevamos a destinos no considerados por otras aerolíneas. Nuestra flota aérea porta con orgullo el águila real, que nos ha acompañado desde nuestros orígenes. Inicialmente con aeroplanos Lincoln y ahora con aeronaves Point 737-Y, Nueva Generación y Embraer ERJ-145, que se encuentran certificados por las autoridades aeronáuticas y cumplen con estándares de seguridad y calidad para que tu experiencia de vuelo sea placentera y memorable. Nuestras tripulaciones y personal de tierra son profesionales capacitados y con amplia experiencia para brindarte asistencia en cualquier situación, ya que tu seguridad y comodidad son nuestra prioridad. Todos los que integramos Mexicana de Aviación tenemos el compromiso de transmitirte la pasión y emoción que tenemos por volar y llevarte a hacer realidad tus sueños. En Mexicana, la línea aérea nacional, somos más que una aerolínea, porque durante un siglo hemos sido parte de los recuerdos de los mexicanos. Y ahora contigo queremos continuar construyendo esta historia. Llegar aquí ha sido un reto, pero emprender nuevamente el vuelo es un sueño que hoy se hace realidad. Volar ya es una posibilidad para México. Mexicana vuela de nuevo. Mexicana siempre la primera. ¡Bienvenidos a bordo! Muy buenos días, señor presidente. General Sergio Montaño, director de Mexicana. Nos encontramos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nuestra base principal, para presenciar con entusiasmo y optimismo el reinicio de las operaciones de Mexicana de Aviación. Este primer vuelo se realizará hacia el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo, recientemente inaugurado y que será nuestra base secundaria de operaciones. Es preciso mencionar que la aerolínea lleva a cabo la comercialización de sus vuelos a través de la plataforma en línea y los puntos de venta que se encontrarán en nuestras instalaciones en el resto de aeropuertos de nuestros destinos. Al día de hoy, hemos sumado un total de 425 boletos vendidos en nuestras diferentes rutas y cumpliendo con el objetivo social, la aerolínea ofrece viajes a precios accesibles, ya sea en vuelo sencillo, redondo, con los impuestos e inclusive el equipaje hasta 25 kilogramos sin costo adicional. Esto representa una diferencia sustancial para el bolsillo de nuestros conciudadanos. Como ejemplo, el costo de este vuelo a Tulum tiene una tarifa única de 1,558 pesos el viaje redondo, mientras que otras aerolíneas costaría alrededor de los 2,309 pesos, un ahorro aproximado de 751. A mi espalda podemos ver el Boeing 737-800 de nueva generación. Las puertas han sido cerradas y en un momento más iniciará su rodaje hacia la pista para cubrir el viaje inaugural. Por lo que, en preparación para el despegue, nos trasladaremos hacia la torre de control para presenciar este emotivo momento. Muy bien, general. Felicidades. Están en la torre de control. Así es, señor presidente. Felipe Ángeles. Así es, señor presidente. Ahora nos encontramos en la torre de control de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles y nuestra aeronave se encuentra en las calles de rodaje. En unos instantes cruzará bajo el tradicional chorro de agua que le da el emblemático bautizo a la aeronave en su primera operación. Es una tradición en la aviación mundial y es para desearle el mayor de los éxitos y darle la bienvenida a la industria aeronáutica. Posterior a esto, si usted me lo permite, señor presidente, le daremos espacio para escuchar el audio entre el controlador de tránsito aéreo y nuestra tripulación para obtener la autorización del despegue. Torre Lucía, muy buenos días, mexicana 1788, estamos en hotel para tomar kilo 2 y mantener antes de julieta. Mexicana 1788, buenos días, de Torre Lucía, pista 04 central, QNH 30.29, ruede vía kilo 2 y mantenga fuera de pista 04 central. Presidido kilo 2 con 3029, mantener fuera de pista 04 central mexicana 1788. Mexicana 1788, paríamos listo. Mexicana 1788, pista 04 central, rueda posición y mantenga. Bueno, mantener pista 04 central, mexicana 1788. Mexicana 1788, desde la torre de control del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, servicio a la navegación en el espacio aero mexicano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, le damos la más cordial bienvenida a la aerolínea del Estado mexicano, mexicana de aviación. Regresan en un momento clave, ya que Seneam está realizando la modernización de espacios aéreos más grande que haya tenido el país, lo que resulta en rutas de vuelo más directas, generando ahorro de combustible, restauración del medio ambiente y fortalecimiento de la economía de las aerolíneas en general, con el único objetivo de brindar mejores servicios a los usuarios del transporte aéreo tanto nacional como internacional. Respetable señor Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas. El día de hoy martes veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés en un hecho histórico la aerolínea mexicana de aviación está a punto de despegar de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles con destino al aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. La operación de este vuelo en estos dos aeropuertos civiles recientemente inaugurados así como el resto de los proyectos de nación que tiene en progreso y concluidos son y serán el gran legado de su administración y harán eco en la eternidad. CENEAM seguridad y eficacia en la prestación de los servicios de diseño de rutas ingeniería especializada aeronáutica información meteorología y control de tránsito aéreo al servicio de la aviación mexicana uno siete ocho ocho ¿está listo para despegar? Estamos listos mexicana uno siete ocho mexicana uno siete ocho ocho pista cero cuatro central viento calma autorizado a despegar en el aire notifique salidas méxico en uno dos cero decimal cinco buen vuelo y éxito uno siete ocho ocho pista cuatro central autorizados al despegue para nosotros es un honor trabajar con ustedes mexicana siempre será la primera uno dos cero decimales incómodo lea ahí está señor presidente nuestro avión está en el aire me permite informarle a nombre de todas y todos los que integramos esta aerolínea que mexicana de aviación ha retomado el vuelo muchas gracias y felicidades gracias gracias